Yeah, esperamos por el autobús. Karen tiene miedo de caminar en la lluvia pero yo no. No, no hay miedo. Y el ventidumbre también se puede reinar. No, no. Está en el plástico. En el bolsa de plástico. Pero, ¿y zapatos? Sí. Ah, estoy en el piso de todos mis zapatos. ¿Y piensas que la lluvia va a parar? Sí. ¿Cuándo? Unos diez minutos. No. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay un poco de riego. Yeah, but I love it because the rain is... Well, when I left home it was raining but it was cold and out here it's nice and warm. So, it's beautiful. And, you know, probably it's only going to rain for a short time, she says. ¿Cómo? ¿Cómo? The peces that we print on you. Ajá. Están en el bolso de plástico. Ah, sí. Vamos. Vamos. Vamos a ir. Aquí en El Salvador. San Salvador. La calle de San Salvador. Amor. Es bueno de estar con el amor de tu vida. Bueno, aquí esto, tomar la lluvia. Adiós. Mira el sol. Bye, 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 bye. It took less than 10 minutes, I told you. Bye. You see? Sí. I know my country. Vamos. Tropical. Yeah. O la de la Escuela.